Se confirma la prohibición de todas las marchas por el Día de la Mujer en Madrid. Así lo ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad este domingo, en la víspera del 8 de marzo. Ha rechazado, igual que ya hacía ayer, los recursos que sindicatos y organizaciones feministas habían presentado contra la prohibición de los actos por parte de la delegación de gobierno. Los jueces creen que las actuales circunstancias de pandemia el derecho de reunión entra en conflicto con la salud, la integridad y la vida de las personas, tanto de quienes quieran manifestarse como de quienes pudieran tener contacto con las manifestantes. Además, el Tribunal Superior estima que en las convocatorias no se ofrecen medidas de seguridad para garantizar la distancia mínima interpersonal o para evitar que algunas personas lleguen a retirarse la mascarilla para expresarse en voz alta durante las concentraciones. Gracias. 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 Gracias.